¡Suscríbete! 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 ¡Ficente! ¡Patenta! Ángel, si puede pente para Cauca ¿No? ¡Mierda! ¡No! ¡Tirale! ¡Tirale! Ya le he dicho que no. No, amigo, si lo llame yo y le dije... Me dijo, pa' coches de serie, pero lo sabía yo que no. Esto lo pone no sé qué media, yo si lo meto, pero... Mira, yo hablo de un toro, mira, yo hablo de un toro, te están encornando en el suelo. Te vas sin paragolpes. Tú tienes que llevar la pegatía de Red Bull, ¿no? Sí, no, de... Eso, de mortes. Me voy de aquí sin paragolpes, tío. Por eso, por la pretenda de los peces. Estos lobos que los meten ahí en el recuaje y... Y les ponen ahí una viga o lo que sé, ya. Vale, vale. Como viene eso media baja, tío, pues es un circuitito. Sí, yo iba a venir, pero al final no veo la media, tío. Vaya y luego... Me tendrá que haber pedido los coches, pero... Sí, 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 sí. Miradle que venía su carrera. No hay problema que... ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? Sí. ¿Tiene algo también? ¿Tiene algo también? ¿Tiene algo también? Tiene algo, tiene algo. Tiene algo. Tiene algo. Tiene algo. Amigo, lo que me gusta... Lo que me va a gustar va a ser el escalón este. No frenes, déjalo clavado Va a hacer la pinganilla Buena Oh, veta Andes ahí está ¿Te apuesta que no se mete nadie más? Sí, se va a meter. Es una cosa que no ve con Nissan. Sí, pero un poco más, ¿sabes? ¿Tos pasos que no lo ves? Pero espérate, meto yo con Nissan a aquel mío. Ya, sí, no sé cuál es. Pues que no es que te vas sin coche, ¿no? Esto no es pasos. Dices que se va a meter, dices, gilipollas. Si, ese dice mi idea que está colgado. .